En el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la inteligencia emocional, de la sabiduría, el señor Ismael Cala. Gracias. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por recibirme. Gracias por estar ustedes acá en este espacio, que es mi casa, pero es la casa de muchas personas, porque es una casa centro. Entonces, bonito tenerte que seas solo la primera de muchas visitas. No, eso para mí es un placer, un privilegio poder compartir con alguien que ama ver crecer a otras personas. Y yo creo que es una de las virtudes más grandes que vos tenés. Yo creo que una de tus mayores satisfacciones, y lo noto a través de tus libros, vos trabajás y vivís en realidad para poder ayudar a otros. Sí, porque por muchos años crecí ayudándome a mí mismo. Entonces, ninguna historia de transformación está completa hasta que no es compartida. Y hoy yo estoy en esa parte que es decir, wow, esto es posible, transformarse no es una quimera. El autoconocerse paga, y paga bien, porque te da paz, te da aceptación, te da felicidad, te da entendimiento. ¿Cómo no compartir eso con la mayor cantidad de seres humanos que uno pueda hacerlo? Y porque además yo creo en la transformación. Ismael, ¿por qué es importante sabernos escuchar a nosotros mismos? Porque quien no se escucha no puede escuchar a nadie más. Quien no se ama no logra amar verdaderamente a nadie más. Y siempre va a ser un amor condicionado hacia afuera, porque tienes un amor demasiado condicionado hacia adentro, con autoexigencias y falta de aceptación. Este libro era una deuda pendiente porque yo fui muy exitoso con mi primer libro, El Poder de Escuchar. ¿Verdad? Que fue un gran bestseller y de hecho fue el libro más vendido en la Feria de Panamá en el 2013. O sea, entonces yo me quedé con muchas dudas. Yo dije, cuando yo escribí ese libro, hace ya tantos años que se publicó en el 2013, yo no era el Ismael que soy hoy, que entiende, que investigó con un equipo multidisciplinario, que hablar de la escucha es mucho más que lo que entra a través de nuestros oídos. Que hay diferentes capas, desde lo evidente que es que escuchamos, con la audición, hasta lo sutil que es quién está escuchando cuando yo me estoy hablando en mi diálogo privado, en mi diálogo interno, que a veces para muchos seres humanos es el peor de los diálogos. Es cruel, es autoexigente, hay falta de perdón, de compasión hacia sí mismo, entonces no necesitan enemigos afuera. Entonces, en este libro yo me di cuenta de que yo aprendí a escuchar mi cuerpo, ¿ves? Y no a través de los oídos, a través de mis sentidos, de la intuición, de sentir cómo mis órganos vitales me dan información, me hablan. Yo aprendí a escuchar mis emociones y a no negar las emociones que no son agradables. Tuve que entrenarme en atender a la envidia y poder desterrarla luego y jugar con ella y convertirla en admiración. La tristeza me da señales, no la puedo evitar, pero la puedo contener para que no se estanque en una depresión. Y hay un capítulo aquí muy interesante que tiene que ver con la intuición, el arte de escuchar nuestra intuición y, obvio, el arte de escucharnos, que es nosotros teniendo una conversación y esa conversación que se produce hoy de manera simultánea y a veces con mucho ruido a través de las redes sociales, donde todos estamos hablando y pocos escuchando. Totalmente de acuerdo. Y hoy en día es mucho más difícil ese diálogo interno que nosotros tenemos de poder escucharnos a nosotros mismos precisamente por el tema de las redes sociales. O sea, imagínate si en aquel momento que tenías 15 años, donde pasaste tantas cosas difíciles, de ansiedad, de depresión, que estuviste con psiquiatras, hubiesen existido las redes sociales. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, imagínate un episodio donde yo recuerde haber amenazado con quitarme la vida a los 15 años. Fue un episodio de bullying en el dormitorio de varones de la escuela interna donde yo dormía que me pusieron heces fecales dentro de mi carpetita para llevar los cuadernos a la escuela. Hicieron un círculo de burla. Imagínate si eso, en esa época, hubiese estado potenciado por el cyberbullying o el cyberacoso de las redes sociales. Yo creo que ese Ismael no lo hubiese soportado. No lo hubiese soportado porque no tenía las herramientas que es lo que la educación nos falla. Nos hablan de matemática, de física, de química, de historia, pero nos dejan huérfanos de sabiduría, de entender el ser para desde el ser gestionar el hacer y luego tener. Es la escalerita. Ser, hacer, tener. Nos venden el guión social equivocado y por lo tanto un chico de 15 años ya está pensando en cómo hacer dinero para tener algo que el dinero da sin todavía saber quién es por dentro. Totalmente de acuerdo. Es preocupante. Y, o sea, la gente quiere saltarse etapas y es imposible saltarse las etapas. El proceso es necesario. Correcto. Y, lamentablemente, la educación todavía está gestionada desde un paradigma muy antiguo, un paradigma de reproducción de datos, un paradigma de reproducción de información, y no desde donde debería ser, que es autogestiónate, lidérate, conócete a ti mismo, como dijo Sócrates, para que puedas cuidar bien de ti. O en versión centroamericana, para que puedas cuidar bien de vos. Me encanta. Me encanta. Viste que conocés a los centroamericanos. Estuviste en Nicaragua varias veces. A mí me encanta lo del vos, ¿eh? Ay, sí. Me encanta lo del vos. Yo no sé. La gente podrá tener, es una parte de identidad cultural, porque muchas veces la gente viaja a otros países y lo escuchás diciendo tú, y ok, pues ok, hay a ellos, pero en mi caso yo mantengo mucho mi identidad referente a eso. Hace poco platicaba con una hondureña, presentadora de televisión, Ana Yurka, y me dice, oíme, extrañaba el vos. Extrañaba el vos. Es que es lindo ir a Centroamérica y escuchar el vos. Y a mí Centroamérica me gusta mucho. Yo creo que Centroamérica tiene mucha nobleza. Son pueblos de mucha nobleza. Son pueblos de una transparencia y sencillez en la gente. Y eso yo lo amo, porque los seres humanos son los que hacemos las experiencias de los lugares que visitamos. Bueno, voy a hacer un paréntesis, pero antes del paréntesis, ¿qué te gustó de Nicaragua, Ismael? Mira, yo he tenido la oportunidad, estábamos sacando cuentas, creo que tres veces de estar en Nicaragua. Han sido viajes cortos o viajes muy llenos de agenda. Yo recuerdo que visité la Fundación Aproken, ¿verdad? Para los niños quemados, de la señora Vivian, y que tuve dos conferencias en Managua. A mí lo que más me gustó de Nicaragua es el espíritu de los nicaragüenses. Es lo que te digo, es lo que yo recuerdo. Es mi pueblo. Es tu pueblo, y para mí hay mucho cariño, mucho candor, mucha honestidad. Entonces, y además mucha sed. De querer aprender. De querer aprender y de tener esos espacios de autoconocimiento. Porque yo llevé estas conferencias año 14, 15, ¿verdad? Sí, 2013, 2015. Guau, imagínate, 13 y 15. Ahora está de moda después de la pandemia lo de hablar de ansiedad, salud mental, respirar. Es que eso destapó todo. Eso destapó todo. Pero cuando yo iba y que hablaba de estos temas, a mí me sorprendió que las salas estaban llenas. Sí. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Claro, había cosas muy bonitas. Por ejemplo, estuve en Huacalito. Ah, lindo. Que me fascinó. Un espectáculo. Un espectáculo. Y hace poco, mi tercer viaje fue conocer la zona de Estelí. Fue bien bonito porque pude estar con docentes, maestros de escuelas primarias. Gracias a la familia Plasencia y la Fundación Plasencia, Fundación Ismael Cala llevó el vuelo de la cometa, que es un programa de inteligencia emocional con comunicación asertiva, liderazgo. Y hablamos de mindfulness, meditación, respiración consciente. Llevar eso a los docentes para poder lidiar con la situación de los niños. Y te digo, fue un viaje hermoso. Un viaje muy bonito. Sabes, en Nicaragua hay tantos casos de suicidio, hay muchos casos de ansiedad compartidos con tantas personas que quieren quitarse la vida. Y poder hablar con alguien que logró superar el estado de ansiedad y que se mantiene, eso es increíble. Porque por eso yo quería tocar el tema con vos de comprometernos con el desarrollo personal. Porque ahorita hay una efervescencia, ¿sabes? Hay un montón de talleres, congresos, todo esto de lo que tiene que ver con temas de liderazgo, con visión, actívate esto, lo otro. Pero a veces se queda en una efervescencia. O vamos y comenzamos un libro y me quedé en el tercer capítulo y se me olvidó, me siento mejor y lo dejo. Y el objetivo es poder perseverar. Y por eso es que me encanta, de verdad te lo digo, conocer este lugar, este centro. O sea, el Cala Center, porque es un lugar para entrenarte, para capacitarte. O sea, no es una cuestión de un congreso, de un taller. No, esto es un proceso y vamos de la mano con vos. Es que yo empecé dando conferencias, ¿ves? Siendo el periodista reconocido de CNN en español, el programa de entrevistas en el prime time. Y yo empecé a frustrarme, porque yo decía, ok, los logré inspirar, y sobre todo a jóvenes, los logré inspirar. Veo brillo en sus ojos, pero se acabó la conferencia. ¿Cuándo los vuelvo a ver? ¿Qué les ofrecí? ¿Qué les ofrecí como un proceso? Los libros, gracias a Dios, llenan esos espacios, ¿ves? Porque si alguien se lee un libro, extiende la conversación con su mentor, que es el autor del libro. No, y me encanta. O sea, aquí vos vas, ahora vete a este link. O sea, es un libro sumamente interactivo. Con herramientas. Los códigos QR que te llevan a la página de recursos, la página de recursos que tiene test de autodiagnóstico, pruebitas de autodiagnóstico, que te llevan a meditaciones inéditas, que no están en ningún otro lugar. Son solo para los lectores del libro. Infografías, audios, entonces, videos. Es un libro que yo quería que fuese no una lectura, sino una experiencia tridimensional. La, en la música, es original. Así que 선 internet, profetas del libro. Son solo de internet, lejos, 콜I. Seguís al ratón delído. Son solo el libro. Son school de á missiles.